En un fin de semana diferente a través de la magia de la radio desde San José de Minas, junto a la licenciada Florencia Coamacás, presidenta de la misión Pichincha del gobierno de la provincia. Estamos en un importante proyecto, en un importante programa como es Una Luz para Tus Ojos. ¿Quién más? Pues la presidenta para que nos explique de mejor manera cómo se está realizando este proyecto social acá en San José de Minas. Por supuesto, junto a nuestro líder Chicho López. Bienvenida. Estamos aquí con la misión Pichincha, que es la parte social del gobierno de la prefectura. En este caso, nosotros venimos con el programa Una Luz en Tus Ojos. Este programa está dirigido a diagnosticar lo que tiene que ver cataratas, cataratas y terígenes. En este caso, lo que hacemos es coordinar con la Junta Parroquial, con el compañero, y comunicamos a toda la gente que tenga esta problemática. Los médicos lo que hacen es diagnosticar estos problemas, cataratas y terígenes. Una vez diagnosticados, los pacientes son llevados a las cirugías. Esta cirugía se hace en la clínica Yerobis o San Clemente. Esto se hace en Salcedo. Lo que hacemos, la misión Pichincha, es cubrir lo que tiene que ver transporte, alojamiento, hasta que la persona quede bien con su vista. Qué lindo, un importante proyecto y felicitaciones, Chicho, este importante proyecto social acá en San José de Minas. Para todos los amigos que también necesitan hacerse una evaluación, pues les invitamos para que se comuniquen con nosotros. Y estamos con gusto, tal vez, también ofreciendo servicios para otras parroquias vecinas de San José de Minas. Bienvenido, Chicho. Bueno, muchas gracias. Gracias a Carrera FM y, por sobre todo, a la licenciada Florencia Cuamacás, presidenta La Flamante, la nuevita presidenta de la misión Pichincha. Estamos muy agradecidos del pueblo de San José de Minas. Esta brigada oftalmológica, presidente político, hicimos operaciones totales a 68 personas. Y hoy vemos la participación de la mayoría de la ciudadanía, justamente las personas que de alguna u otra manera tienen problemas en la vista para estas operaciones gratuitas de cataratas y terigium. Hacerle el compromiso de seguir trabajando con esta hermosa parroquia de San José de Minas y con la zona norcentral. Doctora, muy agradecidos por todo el trabajo que viene haciendo. Y de seguro que vendrán días mejores para esta comunidad y el sector rural. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos los grandes amigos de Carrera FM Radio Internacional. Estamos con una pareja ícono de San José de Minas. Un par de enamorados de la vida que siempre han tenido un buen concepto en la comunidad de San José de Minas. Estamos aquí en el salón auditorio del gobierno parroquial. De San José de Minas. Queremos pues nosotros aprovechar la oportunidad para pedirles un saludo a don Manolito Betancur y a la señora Lupita Flores. La verdad que nos da un gusto saludar. Y pues aquí estamos esperando el turno en este gran programa Una Luz para Tus Ojos del Consejo Provincial de Pichincha. Una iniciativa muy acertada de Chicho López y toda la gente del gobierno parroquial de San José de Minas. Don Manolito Betancur, bienvenido a los micrófonos de Carrera FM Radio. Aproveche enviando saludos. Bueno, todo lo que usted tenga bien. Dar un mensaje a toda la gente de San José de Minas y del mundo entero. Muchas gracias agradeciendo a los señores que han hecho posible pues esta labor social que estamos pues recibiendo pues a través de la fundación Una Luz para Tus Ojos. Que es auspiciado pues por el señor prefecto de Pichincha, señor Gustavo Baroja. Quien pues se ha acordado de esta parroquia pues que se encuentra en los rincones de la provincia de Pichincha. Un agradecimiento a todos los que nos están visitando. Todos los médicos, enfermeras que están pues muy atentos a las necesidades de nuestra parroquia. Un saludo pues muy cariñoso pues a la nación de España pues que ahí se encuentran mis familiares, un hermano, sobrinos. A la nación de Venezuela que se encuentra ahí pues una sobrinita. En Argentina pues muñetito pues que están las ciudades. Estamos aquí en diferentes mesas que están diagnosticando los médicos oftalmólogos. Son diferentes grupos. Una vez establecido el diagnóstico pasamos al otro lado. Si es que necesitan cirugía se les toman los datos y se programa la fecha para la cirugía. Muchísimas gracias. Los médicos son de origen cubano y también de origen ecuatoriano. Sí, la mayoría de los médicos son médicos cubanos. Por ese convenio que hay del Ministerio de Salud Pública de apoyo médicos cubanos entre Ecuador y Cuba. Médicos especialistas en oftalmología, señoras y señores, desde San José de Minas. Ahí estamos con la gente profesional pues haciendo una evaluación de los diferentes problemas en cuanto a la vista se refiere. Y si alguna persona pues necesita intervención quirúrgica, tiene que trasladarse a Salcedo, ¿no? Sí. Una vez que son diagnosticados con el problema de catarata y de erígium, Misión Pichincha se encarga de transportar a los diferentes pacientes hacia la clínica San Clemente. Y ahí les hacen la cirugía. Misión Pichincha se encarga de cubrir lo que es transporte, hospedaje, hasta que la persona quede completamente libre. Misión Pichincha se encarga de cubrir lo que es transporte, hasta que la persona quede completamente libre. Doctor Jesús Hernández, desde Cuba, acá en el Ecuador, en San José de Minas, específicamente, brindando su apoyo a toda la gente que lo necesita. Bueno, nosotros estamos aquí hoy para brindar los servicios de oftalmología y hacer un pesquizaje. Sobre todo para operar catarata y erígium, que es lo que estamos viendo para operar acá dentro de la población de Pichincha. ¿Ustedes lo hacen con esa voluntad? Cómo no, inclusive hoy es un día que no debemos de trabajar, lo estamos haciendo aquí para... Una misión social. Una misión social para Pichincha. Doctor, aproveche enviando un saludo para todos sus conterráneos residentes en el Ecuador. Ok, un saludo a todos los cubanos que están por acá, por Ecuador. Doctor, muchas gracias. Gracias. Gracias.